Pero esto que vamos a hablar no es un aviso. ¿Usted estudió con Ramiro Agujis? Exacto. Muy bien. Ramiro Agujis es un personaje que es una sátira muy linda, por lo menos hasta ahora, arrancó muy bien, que estamos pudiendo ver por internet, está oficiado por Movistar y Clarín. ¿Se puede decir Clarín? Clarín, sí, hasta ahora sí. No se le alegra de difusión, sino... Y me da cosa decir Clarín. Diga el diario argentino. Uno no va preso si dice Clarín. Hasta ahora no, hasta ahora no. Vamos a ver si se puede decir Clarín. Hasta ahora la ley no dice prohibido decir Clarín. Lo que no está prohibido está permitido, Luisito. ¿Ah, sí? Hasta ahora sí. Era así. Era así. Esperemos que siga igual. Bueno, Ramiro Agujis es el CEO de la agencia fresca. Es decir, es un aviso realmente, no solo para los que nos gusta la publicidad, que estamos en publicidad, sino es una sátira de publicitario exitoso. Exactamente. Es una sátira. Esto está hecho por la gente de la revista Na. 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 ¿En serio? Na. Sí. Es como la hizo de mira y se dice, nah. Bueno. Sí. Esta revista es esa onomatopecia. N-A-H, signo de admiración. ¿Me deja pasar una sola cosita que nos estábamos olvidando? ¿El teléfono de mensaje? No. A ver, ni se acordaba. A ver, dijimos, mira. Bueno, a partir del 19 de septiembre, es decir, a partir de hoy, comienza la inscripción en la caravana de la primavera. Acuérdense, la hermosa caravana de la primavera, su 49 aniversario. 49 edición consecutiva, 49 edición consecutiva, empieza la inscripción, se va a realizar el domingo 27 de septiembre. Van a tener, por primera vez, los está apoyando la gente de Tarjeta Mira, van a ver avisos de Tarjeta Mira que está promocionando esta caravana que siempre ha tenido un lema exitoso y que une a la familia y la buena salud y la vida sana. Qué bueno, ¿eh? Muy buena iniciativa. La gente de Mira asociarse a algo tan de Mar del Plata, ¿no? Exactamente. Y la gente de Don Orione, de Pequeño Mundo, de la parroquia San José, haberle permitido también a Tarjeta Mira acompañarlos en esta movida. Una de las cosas también muy interesantes para hacer en Mar del Plata este domingo, es decir, puede hacer el FEPI viernes, sábado y domingo, ya que los chicos no salen para ahorrar plata para ir al FEPI. Nos vamos a andar en bicicleta. Vayan a la caravana de la primavera. Además, van a tener la actuación del grupo Los Perinola, que es la familia Perinola, que es de María Carreras. Van a actuar también presentados por Tarjeta Mira en el predio. Tienen una actuación. Un acto rápido va a ser. ¿Una actuación? ¿Por qué rápido? Porque lo hace Carrera. Porque lo hace Carrera. Y Mira Mira rápido. Claro, claro. Qué tipo de creatividad le fluye. Van a hacer allá, que hacen una muy buena actuación de payasos y de educación vial, jugando con los chicos. Una obra muy interesante. No digo obrita porque sea pequeña, sino una obra con unos 15 minutos de duración cada una, con distintos actos. Realmente muy buena. Así que no se olviden. ¿Usted va a ir? Por supuesto, y usted también va a ir. ¿No en bicicleta? Yo voy a ir en bicicleta. Bueno, lo espero allá entonces. Yo soy de un atleta. Sí, lo disimula bastante bien. Bueno, ese quería pasar el aviso. A partir de hoy, inscribirse en la caravana de la primavera. Porque diga, por favor, que esto hemos estado trabajando y colaborando con los chicos, que son chicos muy jovencitos de Don Orione, y que tienen unas pilas, una seriedad, un compromiso con lo que hacen destacable. El nombre de Leonardo Molina, que es de los chicos, de los jóvenes, de la cabeza visible, pero todo su grupo, de los chicos que trabajan ahí, una obra que, como yo digo siempre, yo tengo 50 años, yo a los 12 hice la caravana por primera vez, y el espíritu ese de Pequeño Mundo no se ha perdido, sigue siendo el mismo. De la familia. Exacto, de la familia. Muy linda, así que... Yo le voy a acompañarme, pero... Le voy a pedir algo. Sí, yo le voy a pedir que se apure porque se nos va el programa. Invíteme un chori, de esos que hacen al costado cuando uno entra al... Yo le voy a invitar a un chori, se tiene que ser tranquilo. Él siempre quiere sacar alguna cosa. Bueno, vamos a esto de Ramiro Agujis, de como decíamos, es una sátira de publicitario exitoso. El actor es... Rubio. Han así el conocido, Rubio, que es el Ever Ludueña. Luis Rubio. Luis Rubio, que es el Ever Ludueña en algunos personajes. Ramiro Agujis es obviamente una mezcla de Agujis... Que es un prócer de los programas de publicidad. De los programas de publicidad. Es decir, no es publicitario porque no estuvo... No, no es publicitario. Se estuvo vinculado a la publicidad hace muchos años y tangencialmente, pero es, como usted dice, un prócer de los programas de publicidad y obviamente hacen alusión a Ramiro Agulla, uno de los exitosos... ¿Qué trascendió? Los dos han trascendido porque, de hecho, Agujis también ha trabajado en una película. ¿Usted sabía? Sí, sí, sí. Y también en un aviso publicitario. Exactamente. Y Agulla, que trascendió todo lo que es el tema publicitario. De hecho, fue una persona pública, ha tenido compromisos aún después de salir de la publicidad, ha sido generador de contenidos. Y, de hecho, no sé si no estará él detrás de esto. Sí, realmente es muy entretenido, dura 4 o 5 minutos, esto se va a ver... Son varios capítulos. Son varios capítulos, se van a ver solo por internet. ¿Le doy la dirección? Sí, por favor. Es www.bcorta.com. Esa dirección de web es donde se suben videos, una especie de YouTube que tiene clarín, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí están subidos los avisos. Si le parece bien, vamos a ir primero al último cortecito que nos queda y vamos cerrando después con Ramírez Agú. ¿Sí? Vamos al último corte publicitario. Convertí tus neumáticos usados en Flamantes Bristón. Plan Canje de Milla Neumáticos. Aprovecha y anda seguro. Todas las tarjetas, 6 cuotas sin interés. Milla Neumáticos. Independencia y Falucho. Tarjeta Mira te invita a participar de la 49ª caravana de la Primavera 2009. Te esperamos el 27 de septiembre a las 8 horas en la Parroquia San José. Inscripciones abiertas en Mateo 3.349. Güemes 2.645. Belgrano, esquina Catamarca. Omitre, casi San Martín. Organiza Pequeño Mundo, obra Don Orione. Tarjeta Mira. Es muy bueno tenerla. Mal tiempo. Buen tiempo. Todo el tiempo. Por Canal 79. Las 24 horas. Convertimos tus viejos cassettes de video a DVD o al formato que desees. Video conversión. Llámanos 491-6845. Abrele la puerta a los beneficios. Usa tu tarjeta Mira para renovar, decorar y equipar toda tu casa. Este mes aprovecha. 12 cuotas sin interés y 10% de descuento. En rizos revestimientos y pinturería color shop. Tarjeta Mira. Es muy bueno tenerla. Cu antibiotics. Buenos días, caballosיל. Las 24öl de la puerta a las gar Salas. Es muy bueno tenerla. Es muy bueno tenerla. Y no necesito la puerta a la puerta a los beneficios. Dav arteries, te OMG, produدة de la puerta a lasмерy. De la puerta a los dismissedios.